¡Gatuan! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¿Tiene el poder del júbilo y el prodigio del cerdo? ¡Una tarjeta! ¿Con la dirección de monarca? ¡Bien! Ten, Miew Lady, tu sabor favorito. ¿Sabes, mi Nino? Te has vuelto muy miaugestuoso. ¿Estoy soñando o me has robado una de mis bromas? Ahora que hemos vencido y no estamos en peligro, creo que entiendo por qué las haces. ¿Sí? ¿Y por qué es? Quieres decir que te gusta estar conmigo. ¿Esto es una broma? ¡Para el despertador! ¡No oigo la película! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplausos! 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 ¡Sois preciosos! ¡Aplausos! ¡Rena, apágalo! ¡Que no explote el biberón esta vez! ¡Vamos! Es que son tan monos. Ojalá no crecieran. ¡Milady! ¡Es domingo! ¡Tenemos todo el tiempo del mundo! ¡Otra vez! ¡Tantos despertadores son una auténtica pesadilla! ¡Oh! ¡Kat Noir! ¡Es un sueño! Lo sé, Milady. Vivir contigo es el mejor sueño. ¡No! ¡No es eso! ¡Es un sueño de verdad! ¿Entonces es mentira? ¡Si, Kat Noir, tenemos que despertar! No quiero perder todo esto. Ni yo, mi dulce gatito. Confía en mí. No, sincero. Ni yo... Ni yo... Gracias por ver el video.